El FreeSol es el festival latinoamericano de instalación de software libre. Es un evento que se hace a nivel latinoamericano, donde se hace una sede en cada ciudad. Acá en La Plata nosotros lo organizamos hace 7 años, hace 5 años que lo hacemos íntegramente en la Facultad de Informática. Y bueno, es un evento que la idea es difundir un poco esto del software libre y la cultura libre en general. La idea del festival es donde las personas, cuando las personas no saben cómo instalarse el sistema operativo, o tienen algún problema de algún tipo, con algún driver o algo, se acercan acá con el equipo informático y nosotros le damos soporte y le instalamos el sistema operativo. Pero hace 4 años que empezamos a agregarle charlas para difundir un poquito más esto de la cultura libre, no solamente el software libre, sino hardware libre, el problema de licencias que existe y también cómo da su aporte este movimiento de cultura libre al arte y la cultura. Nosotros nos contactamos con el concejal Guillermo Nanocara, le llevamos la propuesta, él la aceptó y se comprometió, digamos, nos pidió información y se comprometió, le redactó el proyecto y todo, y se comprometió a llevarlo al Consejo de Liberantes. Nos avisó que se iba a tratar y que, así que asistimos con todos los compañeros de la agrupación. Realmente fue muy productivo porque, gracias a eso, nosotros consumimos un impacto en los medios que nunca antes lo habíamos logrado. El festival está dirigido a toda la comunidad, digamos, porque la intención es que sea divulgativo. Si bien nosotros también hay charlas que son técnicas, digamos, para gente que tiene experiencia en el desarrollo, que conoce ya de herramientas libres, para que vea un poco la idea también, no solamente que sea divulgativo, sino también mostrar el avance que ha tenido, gracias a lo colaborativo y a la esencia de este movimiento, digamos. Pero en realidad no se tiene que tener ningún tipo de conocimiento previo. Hay un montón de charlas que hacemos que son divulgativas para que la gente se empiece a interiorizar y se empiece a interesar respecto de esto que está creciendo cada vez más. Gracias por ver el video.